Se nos pide que identifiquemos cada figura como una línea, un rayo, un segmento de línea, un punto o un ángulo. Luego nombra la figura usando los puntos dados. Veamos algunas definiciones. Un punto no tiene longitud, ancho ni altura, pero tiene una ubicación. Aquí hay un ejemplo de un punto. Observe cómo está etiquetado con la letra P. Aquí indicamos este punto indicando el punto P. Una línea es un conjunto de puntos que se extiende indefinidamente en dos direcciones. Aquí hay un ejemplo de una línea, y observe las flechas en ambos extremos que indican que el conjunto de puntos se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Esta línea incluye el punto A, y el punto B. Indicamos esta línea indicando la línea AB, o escribiendo las dos letras A, y B con una pequeña línea sobre las dos letras. Por lo general, las letras se escriben en orden alfabético, aunque no sería incorrecto indicar esta línea como línea B. A. Volviendo a nuestra pregunta, mirando las cinco figuras. Observe cómo la figura B es un punto. Está etiquetado con la letra QI, por lo tanto, indicamos este punto indicando el punto Q mirando las figuras restantes. Observe cómo la figura E tiene flechas en ambos extremos que indican que el conjunto de puntos se extiende indefinidamente en ambas direcciones. La figura es una línea. La línea A contiene el punto P, y el punto Q indicamos esta línea, indicando la línea PQ o escribiendo las letras P, y Q con una pequeña línea sobre las dos letras. Volviendo a nuestras definiciones. Un segmento de línea A es una parte de una línea con dos puntos finales. Aquí hay un ejemplo de un segmento. Observe cómo el punto A y el punto B de los dos puntos finales. Cada segmento tiene una longitud específica. Como los puntos finales son el punto A y el punto B, indicamos este segmento indicando el segmento A o escribiendo el letras A y B con un pequeño segmento encima de las dos letras. Un rayo es parte de una línea con un punto final. Un rayo se extiende indefinidamente en una dirección. Aquí hay un ejemplo de un rayo. Observe que tiene un punto final. El punto A y debido a la flecha, se extiende indefinidamente en esta dirección. Observe también cómo el rayo incluye el punto B. Indicamos este rayo indicando el rayo A, o, nuevamente el punto A es el punto final, y el punto B es otro punto en el rayo. También podemos indicar este rayo escribiendo las letras A, y B con un rayo pequeño sobre el letras. Entonces, mirando las figuras restantes, centrándose en la figura C y la figura D, observe que la figura C es un rayo. Tiene un punto final y se extiende en una dirección indefinidamente. Debido a que el punto B es el punto final y el rayo incluye el punto F, declaramos este rayo como rayo BF, o con las letras B y F con un pequeño rayo sobre las dos letras. La figura D tiene dos puntos finales y, por lo tanto, la figura D es el segmento. Como los puntos finales son el punto B y el punto C, indicamos este segmento indicando el segmento B, C, O. Con las letras B y C con un pequeño segmento encima de las dos letras. Entonces ahora sabemos que la figura restante es un ángulo. Repasemos la definición de un ángulo. Un ángulo está formado por dos rayos que comparten un punto final común. Una común, el punto final se llama vértice. Aquí hay un ejemplo de ángulo. Este ángulo está formado por el rayo BC y el rayo B. Hay varias formas de indicar este ángulo, que es el ángulo ABC. Una forma de declarar este ángulo como el ángulo ABC, o el punto B es el vértice. También podemos establecer este ángulo como ángulo CBA, nuevamente B el vértice. Usando esta notación, el vértice siempre debe estar en el medio. O podemos afirmar esto simplemente usando el vértice como ángulo B, y observe como hay uno dentro del ángulo, por lo que también podemos indicar este ángulo como ángulo 1. Observe como hay un arco aquí que indica que el ángulo es el ángulo más pequeño aquí. En realidad, son dos ángulos formados por estos dos rayos. Este pequeño ángulo y este mayor ángulo aquí afuera. Por lo tanto, siempre debemos incluir un arco cuando nos referimos a un ángulo, para saber específicamente a qué ángulo se refiere. También podemos decir que rayo B y el rayo BC son los lados del ángulo. Volviendo a nuestra pregunta. La figura A es el ángulo. Como el punto A es el vértice, indicamos este ángulo indicando el ángulo DAE. También podríamos decir ángulo EAD, o usando símbolos podemos decir ángulo DAE o ángulo EAD. Observe en cada caso, el punto A es el vértice. Espero que hayas encontrado esto útil. O sino con as entre 7 y, tasks de la nueva piscera. Le punto A es el vértice. La fuente.